Tómate fotos a las llamas Toma, nos vamos a ir acercando No mames, esto no, no te pones Ya, ya, ya es tú, ya es tú, sigue prendido afuera Ahí quédate, ahí quédate Acerca de Zoom, mira Ya Está prendido abajo 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 Pasa el extintor de este lado No va el cofre adentro No se puede No lo vaya a levantar el cofre porque va a explotar esa madre Dame Eclipse Televisión digital